Oración del Ángel Luz de la Tarde En esta tarde queremos poner en la presencia de Jesús sacramentado, de Jesús que se entregó a través de este trozo de pan, de este poco de vino, el cual se convirtieron en su cuerpo y en su sangre. Hoy queremos encomendar cada una de las actividades que hemos realizado en este transcurso del día, las actividades, ejercicios, tareas, cada uno de los ejercicios que hagamos en este resto del día, para que sea Él llenándolos de misericordia, llenándolos de amor, que podamos mostrar su rostro misericordioso y amoroso a cada una de las personas que nos rodean, a cada una de las personas con las que tendremos contacto en esta tarde. El Ángel del Señor anunció a María, y ella consiguió por obra y gracia al Espíritu Santo. Dios te salve María, llenare de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo de Dios hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llenare de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que quienes hemos conocido la encarnación de tu Hijo, por el anuncio del ángel, lleguemos, por su pasión y su cruz, a la gloria y a la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.